Yo no me parezco a ti. Son más de lo que llegarás a ser. Tendrías que entenderlo y esta lección aprender que no es posible contar con nadie más. No importa dónde estés. Quise tener amigos que fui buscando mi lugar. Pero eso fueron sueños de niños y ya no me engañarán. Ponte en mi lugar. Abre los ojos, mírame. Soy tan poderosa. Me encuestas a mis pies. Ve la realidad. Renuncia a lo que no es real. A la madura, piensa bien. No lo dudes más de la realidad. También yo fui así, confiada sin dudar. Y creyendo que la vida no es justa ni imparcial. Pero llega el momento. La realidad hay que afrontar. Si tú dependes de otros, no encuentras tu lugar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. paso y tu camino sigues hoy, podrás verlo muy claro, andar tú sola siempre es lo mejor. Ponte en mi lugar, abre los ojos, mírame, soy tan poderosa y tú estás a mis pies. Ve la realidad, renuncia a lo que no es real, ahora madura, piensa bien, no lo dudes más. Ve la realidad, ve la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!